Muy buenos días, mi nombre es Mary Reyes, soy la operadora de acá de la potadriz ahora de Agua Milamata y estamos muy agradecidos por dar con la donación que han hecho para esta aldea y también para darles a conocer que el proyecto ha estado muy bien, el funcionamiento ha disminuido durante dos meses porque decidieron florar el agua, hubo un nuevo proyecto de agua y el agua ha sido florada, entonces la gente, digamos que se ha conformado como se les ha dicho que el agua está en buen estado, han dejado de venir a traer el agua solamente en Chacuí Mi nombre es Pastor Reyes, estoy allí en la organización de la Universidad de Agua Agradecemos a la institución por el apoyo que nos ha dado pues ha venido a controlar bastante la contaminación que había para los niños en cuanto a aguas contaminadas Agradecemos a Dios por esta misión y ojalá pues que deseamos que la misión nos ayude con otros proyectos para continuar con la misma preocupación de salud que tenemos en cuanto a tal vez a letrinas y otros proyectos más Agradecemos mucho a la misión por esta colaboración tan importante que ha hecho nuestra comunidad pues está beneficiando a unas 200 a 300 familias en nuestra comunidad solamente gracias